El día domingo en hora de la madrugada a la 1 y 45 recibimos un llamado a través del 911 donde nos solicitaban presencia policial en el barrio Esperanza donde habría ocurrido un hecho grave, más precisamente en la calle Valdivia, Blanca Valdivia sin número. Cuando se acerca personal al lugar, bueno, constata que se encontraba una persona ya sin vida una segunda persona estaba herida con arma blanca por tal motivo se convocó al médico del hospital local quien arribó al lugar, bueno, nos informa de que la persona, el sexo masculino estaba sin signos vitales por tal motivo quedó en ese lugar posteriormente la segunda víctima que estaba con herida de arma blanca fue trabajada de forma inmediata al hospital donde se realizaron las primeras curaciones y luego fue derivado directamente al hospital de San Carlos de Bariloche debido a la gravedad de las lesiones. En cuanto al lugar se realizaron las diligencias judiciales juntamente con el fiscal adjunto de esta localidad donde se procede a la detención de una persona de 34 años quien sería el presunto autor del homicidio y de las lesiones de carácter grave de la segunda víctima. En el lugar procedimos al secuestro de una arma blanca de una cortapluma o similar a una cortapluma que sería el arma que habría utilizado esta persona para dar muerte al joven. La víctima tendría 26 años y la víctima fatal. ¿Se lo puede identificar? Sí, la víctima, son dos hermanos la víctima que fallece ha sido el obando Luis Alfredo de 26 años y su hermano Andrés está con heridas de carácter grave. A ver, repasemos comisario entonces un fallecido y otra persona herida que está con un pronóstico reservado los dos hermanos de apellido Abando. Sí, exactamente efectivamente los dos son hermanos tanto la víctima como la persona que ha sufrido lesiones de carácter grave y su estado es delicado hasta el momento conforme a la parte que nos está pasando el médico policial de San Carlos de Valeroche. ¿Qué hipótesis manejan sobre las causas de esta riña? Bueno, conforme a los averiguadores del lugar estas personas habrían estado juntas las tres personas habrían estado ingiriendo bebidas alcohólicas habrían estado en una fiesta lo que refería la persona bueno, y en un momento se abrían viejas datas habrían salido al fronte bueno, y se agredieron mutuamente la persona que toma el alma blanca agreda a los dos hermanos y él es la misma persona que radica el llamado acá a la comisaría y al 911 pendiendo la presencia policial. ¿Vale a decir que el agresor el que llamó a la comisaría? Sí, exactamente está registrado el llamado al 911 de la persona que posteriormente fue detenida y que habría pedido la presencia policial en su domicilio dado que había sido en ese sector donde ocurrieron los hechos. Comisario, entonces esta persona está detenida ya, bueno en manos del juzgado ¿de cuál? Sí, exactamente bueno, está detenido y puso en la detención la fiscalía adjunta acá en la localidad de Bolsón en el transcurso de la mañana va a ser derivado al juzgado de garantía que si van en sorteo el día de la fecha lo va a ser para tomar la respectiva declaración. ¿Pudo determinarse cuál fue el motivo de la discusión? ¿Ingesta de alcohol? Sí, la hipótesis nuestra es la gran ingesta de alcohol que había en el lugar en el domicilio donde habría ocurrido el hecho. ¿Ayer por la tarde otra riña? Sí, exactamente ayer de la tarde a las 21 horas tomamos conocimiento de otra persona herida de arma blanca este ocurre en el calle calle Castelli y Rivadavia donde concurrimos al lugar nos encontramos con una persona de sexo masculino de 34 años que presentaba herida en su rostro al costado izquierdo de su cuerpo fue trasladado al hospital y las decisiones fueron de carácter grave se iniciaron actuaciones judiciales posteriormente a esta persona se recibe la declaración en cuanto al hecho o bueno informa de que no radicaría denuncia escrita de que eso bueno será solucionado por su medio comisario en este caso llama la atención la herida de este joven todo sobre el lateral izquierdo prácticamente rostro oído cuello fue todo como que lo hubiesen cortado ¿no? Sí, exactamente los cortes fueron superficiales no más pero fue todo el costado izquierdo de su cuerpo ¿algunos otros hechos de este fin de semana? Bueno personal policial a la hora de la madrugada del día domingo a las 5 de la madrugada procedimos a la presión de 3 jóvenes que intentaron sustraer elementos de un vehículo acá en calle en avenida San Martín y dos regos fueron detenidos los 3 jóvenes trasladados a la comisaría y bueno posteriormente de solicitar a los antecedentes recuperaron su libertad el hecho fue capturado por tentativa de todo el auto comisario sobre la marcha que se realizó el sábado nuevamente con pintadas y arrojaron excrementos sobre los edificios de los casinos de gendarmería ¿es una causa que la atiende el juzgado federal por ende la trabaja la policía federal o ustedes están trabajando en este sentido? en este sentido bueno está trabajando al ser bienes del estado federal interviene directamente la justicia federal está haciendo las actuaciones reales por parte de gendarmería y directamente con el juzgado federal de San Carlos de Bariloche Andres a a y a a e a a Gracias por ver el video.